¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues este, pues por la carrera de dar o brindar este internet a nivel mundial vía satélite, pues sin cables, ¿no? Ya existe, ya les había dicho previamente, ya existe el internet satelital hoy en día, ya lo puedes contratar, pero es lento. Lo que ellos quieren es ofrecer el servicio de banda ancha, ¿no? Entonces, ya les he estado hablando de cómo van, OneWeb era el que estaba relativamente más avanzado, pero justo ayer Starlink acaba de subir satélites. ¿Qué pasó? Pues esta, la compañía de Starlink, que es de Elon Musk, pues tiene como objetivo esto mismo, estar ahora sí que a la vanguardia de las que van a entregar los ISPs, que van a entregar internet de forma satelital, y ayer colocaron en órbita 60 satélites más. Entonces, lo ventaja que tienen es que, pues tienen su propia empresa de cohetes, ¿no? Como es SpaceX, y entonces ellos a través de SpaceX, usando el cohete Falcon, Falcon 9, lograron subir estos satélites, otros 60, que ya sumados a los que tenían, los ponen, pues creo que a la cabeza. Ellos ya van para cerca de 1,000 satélites en órbita, y el asunto no solamente se queda ahí, ya empezaron a hacer pruebas. ¿Qué velocidades alcanzan? Desde 50 megabits por segundo hasta 150 megabits, que es ya parecido a fibra óptica, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos, que también es muy buena latencia, y aparte, lo que también ya se filtró, fueron los precios. Estamos hablando de que, para comprar el cacharrito que te apunte al satélite, vas a tener que desembolsar únicamente 4.99 dólares, ¿no? Para la compra del cacharro. Y después, tu renta mensual se va a ir en 99 dólares. Estos 99 dólares, pues te van a asegurar este tipo de velocidades. Y no solamente eso. También se filtró que, de alguna manera, ya empezaron a dar de alta subsidiarias, a registrar subsidiarias en España, en México, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Colombia. O sea que ya están pensando en abrir en breves. Ya tenemos ahí, o sea, ya creo que al rato vas a poder recibir tu facturota, ¿no? Entonces, aparentemente ya viene. Ahora sí, ya viene. Entonces, está interesante, está bueno este asunto. Y yo sí estoy muy emocionado. Quisiera yo probar este tipo de servicio en cuanto se pueda. Porque, de alguna manera, se presta mucho para pensar muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, el diseño de las ciudades, la densidad de población y evitar el hacinamiento. Muchas de las personas con las que yo he platicado me han comentado que no se atreven a mudarse a otra ciudad con menos gente por los servicios y, sobre todo, por la falta de comunicación. Es decir, la falta de internet. Entonces, es posible que con este tipo de servicios pueda llegar, o sea, puedas tú tomar la decisión de vivir en medio del desierto, si es que a ti te place. Y, de todos modos, seguir siendo productivo. Entonces, independientemente de eso, de esta condición especial en donde necesitamos distanciamiento físico, no electrónico, también esto despegará un universo de cosas automatizadas. Y les recomiendo que vayan a YouTube a buscar qué es lo que está pasando con el IOT en granjas y en la parte tanto de agricultura y de, ahora sí, que en la parte agropecuaria. Tenemos sensores que ya se colocan en los collares de las vacas para saber en qué momento ordeñarlas, si tienen enfermedades. O sea, el desarrollo se está haciendo fuerte en estos sectores y muchas de las zonas no pueden implementarlos porque tienen falta de cobertura de cualquier tipo de señal. Entonces, imagínense qué tanto se puede reducir el costo de que tú hagas un, por ejemplo, el tirar el insecticida, o sea, la fumigación. Con drones, ¿no? Con drones, exactamente. Es mucho más barato, no tienes que subirte a un avión que, pues, la gasolina es cara, ¿no? Entonces, es mucho más barato y te ahorras mucho tiempo, tiempo, hombre, para lograrlo. Estos son, ahora sí que algunos botones que recogí por ahí de algunos ejemplos que pueden existir en, ahora sí que en lugares sin conexión. Pero se antoja un escenario muy interesante. Y, bueno, pues, ya tenemos los precios. Entonces, sinceramente, si tú me lo preguntas hoy, yo estoy pagando algo muy similar por tener dos malos internets, porque no puedo darme el lujo de tener uno porque se me cae y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, estoy pagando algo muy similar por tener dos. Si ustedes me dicen, oye, esto casi no se va a caer y va a ser más rápido que esos dos, podría considerarlo fuertemente para poder llevármelo a cuestas como caracol a donde yo quiera mudarme. Entonces, si mañana me quiero ir a Argentina porque me gusta la carne asada, me lo podría llevar en la mochila, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué harían? ¿Se mudarían a Starlink y dejarían a su amigo Slim? Y la otra es, ¿necesitaríamos empresas mexicanas que también le pudieran apostar a este tipo de servicios en un futuro? No sé, muchas preguntas. 2,000 pesos. O sea, sería el costo, ¿no? Sí. Pues, la verdad está muy bien porque fíjense que yo en últimos días, dentro de los 27,000 grupos en los que nos reciben esta bellísima señal, encontré uno que es la gente que éramos Axtel y ahora somos Easy. Nadie nos avisó, de repente hicieron el cambio y pues evidentemente el internet, o sea, cambiarte de Easy a, digo, de Axtel a Easy es el paso de la muerte. Es un trauma. O sea, sabes que no va, el internet de Easy es malísimo. Bueno, yo la verdad lo tuve cuando estaba en Sin Embargo y pues tenía que trabajar yo 23 horas del día, entonces, pues, si se me cae el internet era muy, muy difícil. Entonces, ahorita está, pues, hay un grupo de personas que están tratando de conservar sus beneficios porque, pues, esto es fibra óptica de alguna manera, pero si ya está Starlink, ya dejo Axtel y va, o sea, me voy directamente y me voy a Playa del Carmen y ya no voy, o sea, no. No, pero la verdad es que sí está, o sea, sería una cosa que cambiaría las vidas de muchas personas. Más ahorita que muchos se han tenido que ir porque no pueden pagar rentas aquí en Ciudad de México o en las capitales que son más caras. Sería un muy buen momento. Sí, saludos a Elke, que nos está saludando. Buenas noches. Volvió a Facebook y qué bueno porque ya extrañamos mucho. También acá Iván CRLP, saludos, también bienvenido. Y finalmente, para concluir con esta arenga de noticias, es que realmente he estado de chismoso esta semana y estuvo padre. Quiero recomendarles, y no sé si ya la vieron, Alina Irán, váyanse a Netflix y vean esta serie que se llama Spycraft. No sé si la escucharon, Spycraft es de espías. Wow, tienen que ir a verla. Ellos, es una serie en donde te narran o te explican cómo hicieron los aparatos para, por ejemplo, hacer espionaje en suelas de zapatos. Y cómo los rusos espiaban a los americanos en las embajadas. Cómo a través de pequeños, no sé, bobinas senoidales en las tuberías podían escuchar los mensajes y transmitirlos. Vayan, vayan a Netflix ahora. Bueno, no ahora, cuando terminen. No, 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 es americana y ellos explican cómo los dos lados espiaban. O sea, cómo los rusos espiaban a los americanos y los americanos a los rusos. Y explican los aparatos, cómo los echaban a andar y qué necesitaban. Entonces, vayan a Spycraft y escúchenlos. Te explican todo, desde cómo es la parte técnica y también la parte, por ejemplo, cómo hubo espías que usaban sus atributos físicos, como el sexo. Para poder, este, pues ahora sí que filtrar información. Entonces, híjole, si les gusta esta parte del espionaje, de buscar cosas, de cómo sacar información. No, de verdad tienen que ir a ver estos aparatos. Yo estaba súper, súper emocionado. La verdad es que la vi en la noche y no debí de haberlo hecho porque se me quitó el sueño. Entonces, está muy padre. Sí, sí, está muy padre. Vayan a verla. Es una serie, es una serie y cada capítulo toman un aspecto diferente sobre lo que es el espionaje. Entonces, de verdad, vale la pena. Si les gusta este asunto de la inteligencia y la contrainteligencia, está muy bueno. Vayan para allá, échenle un lente. No se van a arrepentir. A veces se siente lenta, pero se rescata todo. Qué bueno. Está increíble. Lo voy a revisar entonces también. Sí, sí. Spycard se llama. Ahí está Netflix. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.